Voy a estar preparando un delicioso salmón. El salmón nos encanta a mi familia y a mí. Y aquí comencé por usar, lo voy a sazonar con este sazonador que es multiuso, es muy delicioso. Y al igual también estoy usando un sazonador que es de limón y pimienta. Aquí tú le puedes poner la cantidad que tú desees. Yo me aseguré de hacerlo lo que es por encima. Al igual también lo hice por los lados para que agarre ese saborcito por todo el filete del salmón, ¿verdad? Para que no vaya a quedar pues como desabrido o eso, ¿verdad? Que lleve ese saborcito delicioso en toda la carne del salmón. Y también aquí voy a estar usando mostaza. Este, la mostaza, puedes ponerle un poco menos. Yo le agregué esa cantidad, pero esta mostaza te le da un sabor delicioso al salmón. Te recomiendo que se la agregues la próxima vez que vayas a preparar este delicioso salmón. Queda, la mostaza ayuda a un sabor delicioso y al igual también queda suave. También aquí le estuve agregando un poco de tomillo. Como les decía anteriormente, eso es a su gusto de ustedes las cantidades. También le puse romero. El romero y el tomillo te le da un sabor exquisito al igual también. Y aquí en un sartén comencé también por poner aceite de oliva. Solamente un poco. Y llevé el salmón a freír por un lado primero. Lo tapé. Y una vez que ya se empezó a cocer, lo destapo y lo volteó del otro lado para que quede cocido. Y bien cocido. Para que quede muy bien por ambos lados. Miren y ya está listo. Como pueden ver, qué delicia. Quedó súper delicioso, suave, jugosito. Muy delicioso. Y aquí yo lo voy a acompañar con un puré de papa, con brócoli, con elote. Esto es con lo que lo vamos a estar acompañando este delicioso salmón. Bien, ya tengo mi receta del puré de papa, de brócoli, del elote en mi canal. Si gustas ver estas recetas, se puede acompañar con lo que tú desees. Pero así es como yo los acompañé. Yo y mi familia nos encanta esta comida. Aquí con un pedazo de aguacate, su elote. Súper delicioso. Les invito a que lo preparen. Les va a encantar. Es algo saludable, muy delicioso y sobre todo muy rápido de preparar. Espero que lo preparen y que les guste.